Módulo académico de aprendizaje gestión del mantenimiento La gestión del mantenimiento permite gestionar eficaz y eficientemente la fiabilidad, conservación, preservación, disponibilidad y desempeño de los activos físicos de las empresas del sector transporte. Por lo anterior, es importante que como tecnólogo pueda adoptar en su entorno laboral los tipos de mantenimiento utilizados en la industria colombiana. Por eso, el módulo presenta herramientas conceptuales y procedimentales para que usted pueda entender las actividades de planeación, organización y control para cada sistema y así determinar la gestión del departamento de mantenimiento automotor, asegurando la disponibilidad de los vehículos a partir de la caracterización de planes de mantenimiento para los automotores, que le ayudarán a interpretar aspectos tecnológicos relevantes para la toma de decisiones ante problemas o dificultades que se presenten. Para cumplir con los anteriores preceptos relacionados con el perfil profesional del tecnólogo en operación integral del transporte, se articulan los siguientes saberes en torno al desarrollo de los elementos de competencia de los módulos. En la primera unidad se presentan aspectos referidos a los estados, tiempos y tipos de mantenimiento, la clasificación de métodos y técnicas de la gestión del mantenimiento de los vehículos de combustión interna y el proceso técnico-administrativo de las actividades de mantenimiento, teniendo en cuenta los procesos de la norma ISO 9001-2015. En la segunda unidad se contextualiza lo aprendido en la unidad anterior y se analiza la gestión de la mano de obra, determinando la carga de trabajo por especialidad, cantidad de horas normales, extras y contratadas, gestión de materiales y repuestos, gestión de la prevención de riesgos laborales, distinguiendo las actividades de control de las empresas del sector transporte, a partir de la identificación de formatos administrativos en la gestión-mantenimiento. En la tercera unidad se evalúa el estado en el que se encuentra el mantenimiento, para luego gestionar el cambio, determinando técnicas estadísticas al proceso de mantenimiento, teniendo presente indicadores, recursos necesarios, fase previa, implementación, desarrollo y optimización del proceso productivo del mantenimiento y las tecnologías en una empresa del sector transporte. Todas las unidades sugeridas en el módulo se encuentran propuestas a partir del desarrollo de dos actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación genéricas y una actividad específica con la cual se espera desarrollar las competencias y criterios de desempeño escritos en el módulo, los cuales se concretarán en la realización de las tareas interactivas de aprendizaje.